Hola a todos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vengo jugando un Ovi, porque yo sé que ustedes lo andan pidiendo bastante, pero venimos con el Ovi de Santa. Déjenme decirles que es casi la imitación de el de la policía, pero hoy vamos a ver de qué trata este nuevo Ovi. Así que si están listos, comenzamos. Y bien, pero bien hecho en Navidad. ¿Cuántos de ustedes no les gusta la Navidad? A mí me encanta, me fascina. Así que déjenme en los comentarios qué es lo que a ustedes más les gusta de la Navidad. Vamos subiendo aquí las escaleras. ¿Ven? Es casi parecido, parecido al de la policía. Miren eso, los colores de Navidad. Todo es súper, súper navideño. ¡Ay! Me encanta la Navidad. Creo que es mi temporada favorita. La Navidad y como que hay como que un poquitico, poquitico de Halloween. ¡Uy! Allá está, allá está, allá está Santa. Viene Santa a pegarnos. Santa, Santa. En vez de policía, viene Santa. Lo que he notado es que el brinco tiene que estar casi, casi, mejor dicho, para que te vayas a caer, para que no caigas ahí abajo. Entonces cuando ustedes digan, ya me voy a caer, brinquen ahí a la carrera y van a poderlo pasar. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. 73 segundos llevamos, vamos súper bien de tiempo. Ustedes saben que a mí lo que más me mata en el de la policía es la escalera. Vamos a ver si aquí también la hay. Súper, súper rápido, súper rápido. Vamos a quitar todo el hielo. Vamos quitando hielo. Miren, 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 miren. Vamos a brincar en el Antártica. Hay pingüinitos aquí también, miren, qué lindos. Y un árbol de Navidad en plena agua. ¿Cuándo han visto? ¡Me caí! ¿Ven lo que les digo? Tienen que brincar mejor dicho cuando ustedes digan, ya, me voy a ir al agua. Ahí tienen que pegar el brinco matador. Y miren, ahí está. ¡Ay! Casi que caigo. Casi que me caigo otra vez. Ahí está la madera. La madera nos va a matar aquí. Hay tantos regalos. Está como que si uno en realidad pudiese agarrar un regalo de esos. ¡Ay! Ya me moriría. ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo este año a Santa? A ver, dejen en los comentarios qué es lo que ustedes dirían. Este sería mi top one regalo que no quisiera que Santa se le olvidara en su lista de regalos. Aquí en mi casa están pidiendo muchísimas cosas. Pero lo que más andan pidiendo Melani quiere es una casa de Barbie y David quiere zapatos nuevos. Creo que ya David ya pasó por el tiempo de los juguetes. Entonces, ahora está mucho entre ropa. ¿Yo qué? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¡Uy! Yo quiero tantas cosas. Vamos bien, vamos bien. Si ustedes están notando, ya vamos a llegar a las escaleras. Vamos a ver cómo nos va ahorita. Si no podemos pasar de la primera. Dejen en los comentarios cuántas oportunidades, cuántas tengo que hacer para poder pasar en la parte de las escaleras. Yo creo que por ahí como en la primera me la puedo pasar. Me conozco y sé que en la primera. Vamos, vamos que sí se puede, vamos. Miren cómo decoraron todas las paredes. Miren qué lindo, todo navideño. Pero este está mucho más largo a comparación del otro. Y un poco más peligroso. Porque están muy anchos los brincos de un lado al otro. Están mucho, mucho más grandes. Pero miren, llevamos 240 de tiempo ahorita. Siento que vamos súper bien. Vamos rápido, vamos rápido. Mira, acá llevamos la escalera. Lo que es que más me gusta, más me encanta, ¿no? La escalera. Vamos a ver si la podemos hacer. Espera, aquí vamos, aquí. Aquí. Ok, ya pudimos abrir la puerta. Ahora lo bueno es cómo vamos a brincar. Según hay que mirar la escalera y brincar. Tendremos cómo van las escaleras. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, subimos, 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 subimos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora hay que correr súper, súper rápido. Recuerden, aquí el viento nos va a tratar a echar el agua. Pero es cuando ustedes tienen que empezar a brincar, a brincar, a brincar. No caminen. No vayan a caminar. Puro correr. Nada más. Ahí está, ahí está, vamos. Ya llegamos a la parte, es súper, súper fácil. Aquí sí no hay problema de que vayamos a hacer algo malo y ya ahorita vamos a ganar. No te vayas a caer. Pero ustedes vieron la diferencia. Cuando hicimos el de la, el principio, todo estaba decorado, decorado, pero bastante de decoraciones de Navidad. Y ahora que pasamos la escalera, miren, aquí no hay nada, nadita. Solamente como un poquitico de nieve. Pero no, no porque tenga nieve quiere decir que es Navidad. Pienso yo, ¿no? Puede haber nieve en cualquier tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Le hubieran puesto como unos moños aquí. ¿Qué más? Como un papel en las paredes, como decorar de que fuese regalos. Ay, hubieron muchas cosas que pudieron poner. Ven, acá no pusieron nada. Acá pudieron haber puesto como un árbol de Navidad. Yo hubiera puesto un árbol de Navidad. Mira. Ay, en los otros estaban decoradas las puertas. Aquí ya no. La gente no puso tanto esfuerzo. Ya no. Miren, miren, miren. Aquí le hubieran puesto todo esto rojo, verde. Súper, súper, navideño. Pero la meta... ¡Ay, me caí! ¡Ay, no me quería caer! Pensé que íbamos a ir súper rápido. ¿Qué pasó? Si yo soy una experta brincando en esto. Creo que están muy, muy retirados. Y estoy brincando todavía muy atrás. A comparación de como estábamos brincando hace rato. Por eso les digo que en este los espacios de un lado a otro lado están súper, súper grandes. Aquí sí no hay manera de engañar a alguien y decirle... ¡Miren! ¡Me caí! ¿Qué pasó? Dale, entra, entra, entra. ¡Eso! Mira, miren la diferencia. Rojo, verde. ¡Ahí está Gary, ahí está Gary, 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 Gary! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! Vamos a que sí se puede, vamos a que sí se puede. ¡Eso! Ven, ven, ven. Todo en la cara. Recuerden que si le pegan a Gary en la cara, va a morir más fácil de lo que va a morir cuando le peguen en el estómago o en otra parte. ¡Ahí está! ¡Corran, corran, 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 corran! Vamos súper, súper bien. Mira cómo decoraron acá de lindo. ¡A mí me encanta la comida! ¡A mí me encanta mi cocinado! ¡Vamos! Ya mejor dicho, estamos como el 90% del juego terminado. Y ahora nos van y nos montan al carrito y... ¡Terminado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Ustedes se imaginan haciendo este juego? Si este video llega a más de 100.000 likes y ustedes ya han hecho este juego, dejen en los comentarios cuál producto nos podemos comprar o cuál asesorio podemos usar para poder hacer este juego mucho más rápido. Recuerden, dejen en los comentarios y si llegamos a un millón de likes, nos vamos y lo compramos. O sea, el comentario con... ¡Oh! ¿What? El comentario con más likes es el que voy a agarrar. Vamos, vamos, que si se puede, vamos, que si se puede. Esto antes... ¡Oh! ¿Por qué brinca? Hay algo ahí que hace que uno rebote. Esta pared no es completamente... ¿Qué? ¿Qué? Esta pared no es completamente lisa. A ver, nos vamos por toda la mitad. ¿Era malo? ¿Podremos llegar también bien allá? A ver, aquí, rápido, 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 rápido. ¡Ay! Casi me agarró. Estoy tratando de irme por toda la mitad. ¡Ay! Espérate, la salida está aquí. La salida está aquí. Tenemos que meternos por acá. Rápido, 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 rápido. ¡Rápido, rápido! ¡No te devuelvas! ¡Ella se quería devolver! ¡Ya se iba a caer! Vamos rápido por las escaleras para poder cruzar. Vamos, 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 vamos. Cojan, 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 recogen, recogen, rápido. Eso. Hay muchas personas que agarran una, van y se devuelven y agarran otra. Nosotros no. Esto es lo que vamos a hacer. Con la misma tabla que agarramos desde el principio, con esa vamos a estar cruzando de un lado a otro. Y ahora vamos a llegar a matar aquí a Santa. Y ya no la coronamos. Vamos a pararnos aquí. ¿Se está moviendo o no está moviendo? Yo no veo moviéndose. Yo no veo moviéndose. ¿Se lo ven moviéndose? Yo no, yo no voy a estar aquí paradita. Vamos a moverlo un poquito. A ver si lo podemos agarrar un poquito más. ¡Ah! Es que a este estupe le puedes pegar donde sea. Y él muere. Y si lo agarramos por detrás, quedamos detrás de él y lo matamos detrás. Mucho más fácil, ¿no? Míralo acá. Míralo, míralo, míralo. Nos tocó por detrás y no se mueve. Antes de que nos pegue una con esa. ¡Oh! En vez de carro nos dieron un trineo. ¡Wow! Miren. A ver, ¿cómo lo vamos a manejar? Ok. Ella ahí no se ve ahí que va manejando. Pero bueno. Probablemente van los animales, los renos, adelante, invisibles. Y por eso nos están jalando. O probablemente la cuerda esa nos está jalando. Al final tienen que estar allá los renos. ¿Sí, no? Y si nos vamos por acá, esta nos llevará al mismo lugar. ¿Por qué ven? ¡Oh! Las flechas están en el piso. En el otro nos teníamos que bajar. Ahí mismo voltear a la izquierda. Y ahí ya estaban las escaleras. Acá te está diciendo no. Tienes que ir derecho caminando. Porque el trineo no te va a llevar hasta el final. Te vas a ir hasta ahí ya. Y ahí van a estar las escaleras. ¡Uh! Ya entendí ya. Pero está largo. Está larga la caminada. Déjenme decirles que nada más aquí caminando probablemente nos llevaron hasta 20 segundos. Pero mira, mira, mira. Casi decoraron todo. Mira. Como si fueran candy canes. ¿Cómo le dicen ahí? Calitos. Mira, 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 mira. Rápido. ¡Ah! Este está más fácil que el otro. El otro sí, bastante que me daba aliviar. ¡Mira! Hasta el helicóptero. Verde y rojo. ¡Wow! Todo decorado de Navidad. Ay, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Nos lo pasamos espectacular. Pasando este mundo de Santa. A mí me gustó. Déjenme decirles que nos da mucha, mucha vibra de lo que es la Navidad. Si ustedes ya se pasaron este nivel, déjenme saber cómo les fue, qué tiempo sacaron, en dónde le batallaron más, dónde fue más, Lidia, que ustedes les dio poderlo pasar. Porque, como ustedes saben, a mí en el de la policía me da bastante Lidia las escaleras. Aquí también fue lo mismo. Pero, como les estaba diciendo, si este video llega a más de un millón de likes, chicos, déjenme decirles que voy y compro accesorios para que lo podamos pasar mucho, mucho más rápido. Probablemente el que nos abren todas las puertas rápido, el que hace que no nos caigamos, el jugo de Coca-Cola. Hay muchas, muchas elecciones en este juego. Así que dejen su comentario en la parte de abajo cuál accesorio deberíamos de comprar para poder pasar este juego mucho, mucho más rápido. Así que si les gustó, chicos, denle like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!